Yo he, la palabra de la Baja, siendo las 8 horas con 25 minutos del día 27 de febrero del año 2019, en la sala de capacitación ubicada en la Secretaría de Castellano Borrero de San Isco, se hizo la Junta de Apertura de Propuestas de la Licitación ADACU, de Abogar LPR, de Abogar 004, de Abogar 2019, ombra de meses sigues, estando presente a los servidores públicos e integrantes de comisiones, norma del cargo de los gozales, dirigido a la Presidente del Comité de Adicciones, juventud Sánchez Manche, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo Antepatacán, el ingeniero Raíl González, presidente del Colegio de Patricio de Ingenieros y Tribes de Jalisco AC, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Proceso de Desarrollo Rural y Sustentable, el licenciado C. de la Maza de la Hora, órganos de control, la licenciada Lucía Hernández de Diabogos, secretario general, el licenciado Salasio Ramírez Torres, jefe de ingresos, Juan Manuel Sánchez, jefe de efectividades, la licenciada Reina de la Hora, de la Cámara Nacional de Comercio, así como los proveedores que tuvieron la Cámara Nacional de la Cámara Nacional. La bienvenida es la palabra de la Cámara de la Cámara de la Cámara, presentando a los aspectos y presentando los conceptos que se destinan a la divulgación. Sistemas y equipamientos Alteños S.A.D.C.B., 748.896 pesos. Comercializadora Cuna G.P. S.A.D.C.B., 780.800. Todos los espacios occidentes, 919.439.20. Arte en eventos, la primera propuesta, por 605.113,172 pesos. La segunda propuesta, 935.540. Office Zoom, 859.480.80. Héctor Javier Velázquez Puentes, 1.160.748 pesos. ¿Alguna conexión a las cantidades? La vacuna. ¿Y también sus cantidades? A ver. ¿La vacuna está bien? Otra vez todas las cantidades. ¿Nabas? Para que bien tú. ¿Está bien? Esa es la situación de la de la. Nada más para que la gente. Sistema de equipamientos anteriores S.A. 748.896 Comercializadora P.R.G.P. 780.800 ¿Eran 780.800 o 780.000? Sí, 780.000 ¿Entonces no está correcto? Sí, ¿conocen su cantidad? Sí. Todos los espacios occidente 919.439.20 Correcto, correcto. Arte en eventos 605.172 pesos la primera por cuenta y la segunda 935.540 pesos Correcto. Officebook 859.478.80 Y esto se celebrará que es por 1.161.798 Nada más, a favor, ¿quieres?